La segunda guerra mundial marcará un antes y un después en todos los ámbitos. Es la frontera entre dos épocas con problemáticas y formas de vida muy diferentes. Después del conflicto surgirá una generación joven que radicaliza muchas posiciones y otras que parecían marginales se conviertan en el eje de la evolución musical. La música de vanguardia buscó esquemas totalmente nuevos, lo que hizo que muchos de estos autores se reunieran en reducidos círculos a modo de festivales. Anton Beber llevó hasta las últimas consecuencias al dodecafonismo, que hasta entonces sólo había seriado la altura, organizando y seriando otros parámetros como la duración, la intensidad y el timbre. Beber pretendía controlar todas las variables musicales, en realidad estaba inventando el denominado serialismo integral, que definimos como una manera de componer en que ordena en una serie de sonidos compuestos según el sistema dodecafónico, a todos los demás elementos sonoros, ritmos, timbres, intensidades, etcétera, por lo que surge una música totalmente organizada, totalmente calculada, donde cada nota, cada punto sonoro, tiene su estricto sentido. Destaca Messiaen, Boulez y Stockhausen. Messiaen es uno de los músicos más importantes del siglo XX y su primera obra, integralmente serial, es la titulada Modos de Valor e Intensidad. En esta misma técnica sobresalen otros autores como Boulez, con obras como El Martillo Sin Dueño, o Stockhausen con contrapunto, los italianos Berio, Maderna y Luigi Nono. La música aleatoria incorpora a su proceso de composición el azar, o la indeterminación de cualquier tipo. No debe confundirse con la improvisación, ya que la improvisación se ejecuta a partir de un patrondado. La música aleatoria surge debido a que el serialismo se había convertido en manierismo, dejaba de lado el carácter de arte y su ejecución era muy exigente. Cuanto más precisa fuera la determinación de los elementos musicales, más cercan estarían del azar. Con esta música, el intérprete colabora con el proceso creativo y nunca hay dos ejecuciones iguales. El principal compositor de música aleatoria es John Cage, donde no desechan ningún sonido y como consecuencia abandona el sistema de escritura tradicional. También utiliza instrumentos no convencionales. Según Cage, cada sonido no tiene relación con el que le precede o con el que le sigue, simplemente era. Para sus obras utiliza el piano preparado, música concreta o electrónica, pero su hora más polémica fue 4 minutos 33 segundos, donde la partitura está formada por tres números romanos y por la palabra tazet. La suma de cada uno de ellos es de 4 minutos 33 segundos en silencio, la cual puede ser tocada por un número indeterminado de instrumentos. La música estocástica es otra tendencia que se funda en la ley de la estadística. Consiste en componer con cálculos de probabilidad. El compositor más representativo es Ian Senakis. Entre sus obras más importantes encontramos Metastasis o Persefasa. Cuando la obra se compone de forma automática por ordenador utilizando un programa informático, la denominamos música algorítmica. La música textural se basa en la textura, densidad, ámbitos, colores, etc. Sus compositores más importantes son Pendereiki con su obra Trenos por las víctimas de Hiroshima y Ligetiz con atmósferas. La música minimalista intenta devolver a la música a los principios más elementales, liberándola de la música de vanguardia. Minimal art, música sencilla, con pocas fórmulas rítmico-melódicas repetitivas, con ligeras variaciones y desplazamientos de frases. Destacamos a los compositores como Montejón, Terry Ridley, Steve Rage o Philly Glass. La música concreta utiliza materiales sonoros concretos, ruidos, sonidos de nuestro entorno, coches, máquinas, sonido de la naturaleza, canto de los pájaros, agua, todos ellos grabados, y tras un proceso de manipulación en un laboratorio, da lugar a otra obra grabada, en una cinta magnetofónica. Más tarde también se empezó a experimentar con discos, rayarlos, alterar el ritmo, pasarlos hacia atrás, etc. Los principales compositores son Pierre Schafer y Pierre Henry, con obras como Sinfonía para un hombre solo o Variaciones para una puerta y un suspiro. La música electrónica surge en Alemania en la misma época que la concreta, pero en este caso el material sonoro que se utiliza, son sonidos artificiales, producidos en un laboratorio para posteriormente manipularlos, al igual que la música concreta. Un compositor de gran importancia es el alemán Stockhausen, que compone en 1953 el estudio 1 y el canto de los adolescentes. Si mezclamos la música concreta y la electrónica, tenemos la electroacústica, aumentando así las posibilidades de producción. Tenemos a compositores como Luciano Berio, con su obra Mutazione, y Bruno Maderna, con Nocturno. Gracias por ver el video.